Desde la calle, tomando al control, el caudillo Hoy, a pocas horas de tu adiós, el suave eco de tu voz Me quita la calma, me duele, me llena de rabia, me tiene en la cama, no No, no soy la sombra del que fui, aquel que andaba por allí Con una sonrisa retando a la vida en tu nombre, aquel superhombre No, no quiero ser tu amigo, no, tampoco tu enemigo Yo, quiero volver a ser, el que noches tras noches descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida, única verdad El hombre de tu vida, tu única salida a la felicidad El hombre de tu vida, quien calma tu dolor El hombre de tu vida, el que limpia la herida, que hay en tu corazón Tito LR, el líder de la manada Eres parte de mi vida, lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me concordo como un liso, solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora, cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, también las malas no dan paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi esposa tú, mi vida y siempre más El cabrillo No lloraré, ni perderé el control Si has de decirme adiós, no moriré Mire, ¿qué puedo hacer? Si esa es tu decisión, tú por tu lado y yo lo intentaré. No resisto más esta cruel situación, tratar de convivir, inútil resultó. Yo sé que tuve tus noches de amor, nena, yo te dejé entrar en mi corazón, nena. Sí, como loco te quise a morir, te quise a morir. Y tú, esa paz que da un rayo de luna, nena, tú, la que un día marea mi cintura, nena. Sí, como loco te diste a morir, me amaste a morir. BAKERS CARAUDIO Ya márchate, que nos vaya bien, aunque detrás de ti, se irá mi fe. Pero esta sensación, de que se nos rompió, el saco del amor, la sientes como yo. Yo sé que tuve tus noches de amor, nena, yo te dejé entrar en mi corazón, nena. Sí, como loco te quise a morir, te quise a morir. Y tú, esa paz que da un rayo de luna, nena, tú, la que un día marea mi cintura, nena. Sí, como loco te diste a morir, me amaste a morir. Yo sé que tuve tus noches de amor, nena. DJ Samuel Fajardo El de la descarga creativa DJ Jason Mi amiga me ha contado poco a poco lo que le preocupa Me dice que su apuesto enamorado no funciona nunca Mi amiga me ha pedido que la bese porque está resuelta Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca La tiene sin cuidado lo que digan las demás personas Decide ser saciado en el amor que es lo que más le gusta Mi amiga me ha pedido que la tome porque está resuelta Hacerle infiel al hombre que en amor no le responde nunca Le falta mucho amor Mucho amor Yo soy su amante, su felicito soy Su consuelo soy Brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo Por amor Le falta mucho amor Le falta mucho amor Mucho amor Mucho amor Mi amor Dios soy, su amante, su felicito soy Soy su consuelo soy, brindándole un amor que no se ruime en la vidriera Porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo, por amor Ya cansado estoy de pensar en ti, el caudillo, y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte, que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado, pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos, y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela, sin currumbófico, muy desesperado, buscando su grido Haz como la vaga, que busca la flor, ven dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don, nada Siento tu voz, tu fiel amor, que me resgaba Abre el corazón, te ganas de entrar, quiero ser de ti El caudillo Necesito para hablar DJ Samil Fajardo Vente de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El tristosor que te broncea Necesito encariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta del año son Ten en cuenta que aún no es cada tiempo Y de cada hora la voz del corazón Vito LR El líder de la manada El líder de la manada Te necesito para hablar Vente de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Desear que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito encariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta del año son Ten en cuenta que aún no es cada tiempo Y dejar hablar la voz del corazón El caudillo Siempre he querido tenerte No me importa cómo DJ Jason Sentir tu perfume Sentir tu perfume Que respire mi piel entregada De Power Me Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Y que parta tu cuerpo caliente Que me queme hasta el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Maker Escarantio Y que me pidas como quieres sentir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Y esta por pieza cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Cuando el caudillo suena Los demás se van firmes Pasan los días y sigo pensando en ti amor De equivocar Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Me engañé Te duro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela El caudillo La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entrara Tenglaba como mariposa Que estrena verás La noche se sintió de fiesta La noche lanzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles En la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tu boca pendiente De atrapar la mía En mitad de vuelo Tus manos tocando Silenciosamente Comidos de cielo Cuando cascabeles De la cintura Tenglaba de cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba solo Te querías quisiera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera DJ Sanmil Fajardo Por donde vayas iré El caudillo Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Quien les habla Robert Marcan Para presentarles en exclusiva A El caudillo Te haré una cama Con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor Que acariciarán mis labios Entras mi pecho Como almohada Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Que dentro siento yo La llamada del amor Te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Te mando los por dentro Yo te amaré Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una vez más Melquén Caralobio Pondré unas alas En mis manos Que a tu cuerpo Han de volar Comenzando así a gozar Del placer De acariciarnos Haremos mudas Las palabras Para oírle al corazón Repitiendo la llamada Que ahora te hago yo La llamada del amor Te besaré Te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Que mandonos por dentro Yo te amaré Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una vez más Es algo mágico Algo muy especial Algo romántico Sensual Es algo íntimo Un tanto místico Con toda la espontaneidad De una caricia De una caricia Despertar Con toda la espontaneidad Algo muy especial Es algo mágico Es algo mágico Vivir Es algo mágico Soñar Es algo mágico Sentir Es algo mágico Algo muy especial Algo muy especial DJ Jason De Power Me Quédate 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 Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé De tantas veces Repetirlo No sé quién Diabos La cabeza Te ha llenado Ni cuántas luces Panas Te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura Te ha faltado Quédate Para pensar Y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas Esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte De mi alma A cualquier preso Hoy en terror Debajo un muro De silencio No te detengo Puedes estar Completamente bien Segura Que con los años El dolor También se cura Te habré ganado Con tu adiós Para mi alma La convicción De superarlo De superarlo Por la calma Aunque me premia Fuego lento El caudillo El caudillo La camioneta Que está dando De que hablar En toda ciudad Guayana Si no me quieres Más DJ Sanvil Fajardo Descártame Si esto No va Más Apártate Pero no seas Así Conmigo Estoy tratando De olvidar Que poco a poco Y si apareces No consigo Por favor No llaves Tu puerta La cerré Con llaves No juegues Al ladrón Te pido Porque mi amor Es para ella Solamente Y jamás Solo mi vida Yo no quiero Yo no quiero Precisar De ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andará ciega Si me olvidas Yo te tengo Que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un fantocie Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Descárdenme 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 Primero yo El tuyo El tuyo Es amor Maldito Pero tu siempre Lo disfrazas Y yo ingenuo Me llevo Por bendigo Yo no quiero Precisar 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 De ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andará ciega Si me olvidas Yo te tengo Que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme En un fantocie Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Y tú el R El líder De la manada Hoy debo comprender Al fin Que ya no puedo Continuar Amándote así DJ Samil Fajardo Se equivocó En elegir Mi pobre Y tonto Corazón Su compañera En el amor DJ Jason De Power Man Busqué adentro De mi ser Seleccionar De lo mejor Y lo mejor Te di Busqué adentro De tu ser La esperanza En el amor No la conseguí El caudillo No sé qué está pasándonos Pero a nuestro favor Estoy viendo Oh Dios No sé qué está pasándonos No sé qué está pasándonos Pero esto no es cuestión De tiempo Las diferencias de los dos Son cada día más No menos Oh Dios No sé qué está pasándonos No sé qué está pasándonos Pero a pesar de todo Te quiero Baker Scaraudio Baker Scaraudio Hoy debo comprender Hoy debo comprender Al fin Que nuestra fría situación Ya no puede seguir Sería volar sin dirección Hacerle trampas Al amor Al amor De que puede servir No sé qué está pasándonos Pero a nuestro favor No hay viento Oh Dios No sé qué está pasándonos Pero esto no es cuestión De tiempo Las diferencias de los dos Son cada día más No menos Oh Dios Oh Dios No sé qué está pasándonos Pero a pesar de todo Te quiero Te quiero No sé qué está pasándonos El viento no va a nuestro favor Lo nuestro va de más a menos El amor se agarró por en cero No sé qué está pasándonos No veo en ti el esfuerzo No, no Lo nuestro va de más a menos Tanto y tanto Y tanto y tanto Que te quiero No sé qué está pasándonos Debo comprender Que la química no funciona Lo nuestro va de más a menos Debo ir preparándome Para el adiós Cosas Tanto que te quiero No sé qué está pasándonos No sé qué está pasándonos Si te he dado de mí lo mejor Lo nuestro va de más a menos Lo nuestro va de más a menos Dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lo nuestro va de más a menos De tu lado no siento el fuego No sé qué está pasándonos Muchacha me ha cegado el cielo Lo nuestro va de más a menos Es inevitable el adiós No sé qué está pasándonos Me va a pesar de todo Te quiero El Cáutico Lo nuestro va de más la ¿Qué está pasando? Lo nuestro va de más a menos Gracias. 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 Gracias.